En el día de hoy le tomamos el pulso económico al sector impositivo de la Argentina hablando del impuesto a las ganancias y de las novedades que trae este proyecto que se está evaluando en la Cámara de Diputados, que dejaría atentos a 1.267.000 personas fuera del pago de este tributo. Aquellos asalariados que cobren hasta 150.000 pesos brutos quedan fuera del alcance del impuesto a las ganancias. Otro dato importante a recalcar es que sería retroactivo a enero de 2021. O sea que si lo pagaste durante enero, febrero o marzo, se te va a estar devolviendo en el mes de abril. Y por otra parte, los medios guinaldos de junio y diciembre quedan fuera del pago de impuesto a las ganancias. Con todo esto, el Estado va a estar promoviendo e inyectando en el bolsillo de los argentinos aproximadamente 10.000 millones de pesos que lógicamente se van a ir directo a lo necesario y urgente por estos meses que es el consumo. Contanos si a vos te impacta este cambio en impuesto a las ganancias.